Hola, soy Alejandro Cerrillo. Yo soy Ana Bello, que estudiamos en la Universidad Cebu Cardenaria Herrera. ¿De Valencia? Yo tercero y el quinto de Políticas. Ciencias Políticas y de la Administración. Bueno, hemos venido aquí a la Embajada de Estados Unidos. Anteriormente no habíamos estado en ninguna embajada, yo al menos. Yo tampoco. Y bueno, nos han explicado un poco el proceso de las elecciones americanas. A mí desde luego lo que me llama la atención es la transparencia en el proceso de elección de los candidatos en las primarias. Aquí en España no tenemos la oportunidad los electores de elegir a cada candidato de los distintos partidos políticos que se presentan. También otra diferencia es la transparencia que hay en la financiación. Porque nosotros, por ejemplo, hay que declararlo todo. Las personas privadas, el Estado es el que más subvenciona. Ya que tampoco tenemos a gente que sea así o algo que esté en el partido. Y en Estados Unidos, pues nada, hay muchas personas que donan. Hay cantidades grandes de dinero y realmente todo el mundo sabe quién da y es prestigio el apoyar a los republicanos, demócratas o terceros de los partidos.